Hola, soy Leire Pajín y fundamentalmente soy amiga y compañera de Karma Chacón. Y como amiga y como compañera es un enorme honor poder dar mi granito de arena para poder trabajar en esta fundación que tiene objetivos tan comprometidos. Unos objetivos en los que ella creía profundamente. Unos objetivos que tienen que ver con una cardiopatía que ella padeció, que a ella le ocupó, por la que se preocupó y por la que siempre trabajó para intentar contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que la padecen. Como profesional y ciudadana comprometida en los temas de salud y de cooperación internacional es también un privilegio poder colaborar en la medida de las posibilidades para contribuir a que niños y niñas que nacen en países con sistemas de salud más precarios puedan tener una oportunidad. Por tanto, trabajar en ese objetivo de justicia social y además contribuir con ello a que el legado de mi amiga Karma pueda seguir presente en nuestras vidas y en nuestra sociedad es un inmenso honor.